hola qué tal buenos días buenas noches buenas tardes a la hora que vayan a ver este rico y hermoso videito miren qué cosa más hermosa vamos a hacer es un girasol y este lleva por nombre girasol leslie que les parece este girasol lo hicimos así que los invito a que pasen a visitarme a mi facebook flora que a mi página manualidades y arreglo lorely y mi grupo manualidades con flora que gracias por estar aquí en mi canal de manualidades flora que esto lo hicimos ayer en mi página manualidades y arreglo lorely y pues ahorita vamos a hacer otra pero esta va a ser en esta ocasión más cerrada como un botón abriendo algo así vamos a hacer y entonces voy a retirar un poquito esto ahí también hay en manual en flora que encuentran lo que son los moldes y para vamos a empezar con el hermoso centro vamos a empezar a hacer nuestro hermoso centro y para eso vamos a ocupar así que vayan anotando por ahí vamos a ocupar cinco tiras de cuatro por sesenta y cinco centímetros entonces vamos a utilizar cinco tiras anoten cinco tiras de veinticuatro de cuatro por sesenta y cinco y ya está las vamos a cortar así en formas de pico así vamos a ir cortando esta tira yo les aconsejo que vayan agarrando de dos tiras para que sea más rápido vamos cortando en zig zag en picos como ustedes le quieran llamar no es tan delgado y les invito que pasen ahí a mis redes sociales de facebook flor a que o manualidades y arreglos norelli en mi grupo igual aquí mi canal de manualidades con flora que van a encontrar gran variedad de girasoles así que ahí les invito también les invito a que pasen al grupo de girasol oso de peluche es una hermosa y muy rica flor se llama girasol oso de peluche espero y le encanten y próximamente la vamos a traer también aquí y nos quedan esos picos así nos quedan entonces vamos a retirar esto recuerden que son cinco tiras que vamos a ocupar así cinco tiras de cuatro por sesenta y cinco para hacer nuestro centro de ahí vamos a traer otras tiras que también van a ser cinco tiras de cuatro por sesenta y cinco pero esta en esta ocasión la vamos a cortar así en tiritas en muchas tiritas miren vamos a cortar aquí tengo doble esta no es necesario que vaya tan tan delgado bueno quien ya me sigue en mis redes sociales sabrán que a veces eso igual lo cortamos lo más delgado lo más finito que podamos para los centros de los girasoles en esta ocasión no no es necesario que vaya muy delgado puesto que nuestro centro de esta hermosa flor es de es más grande y así vamos a ir cortando cortando entonces recuerden son cinco tiras de cuatro por sesenta y cinco que vamos a cortar así en tiritas o el nombre que siempre le he puesto las muruchas ahí está eso es lo que vamos a requerir para nuestro centro y si no se quieren perder igual este hermoso girasol que es más pequeño igual está aquí en mi canal o en manualidades y arreglo loreli o en flora que ahí está todo igual lo del centro y como se llama tenemos gran variedad de girasoles y ahora estamos haciendo el girasol leslie ya que tenemos estas así voy a acercar voy a acercar esta y vamos a poner aquí en nuestra planchita nuestra wafflera esta es una crepera entonces vamos a ponerlas y solita se le van a dar calor ahora que se caliente la vamos a poner así ahora que se caliente ya se está calentando y la vamos a dejar que agarre calor solitas así ya simplemente vamos corriendo para que se encalentan entonces vamos a ir colocando ya sean las 5 de una vez o 3 si no tienen una una crepera como esta igual se puede trabajar en la plancha o en su fuente de calor que ustedes tengan así que no se preocupen si ven alguna herramienta que usamos y no tenemos hay manera de sustituirla y como vieron aquí se dobló solito automáticamente estas miren se dobló solita entonces vamos a dejarla así así vamos a hacer con las 5 piezas ahora vamos a enrollar las tiras muruchas que vienen siendo parte de nuestro centro del girasol nuestro girasol Leslie y aquí con mi pistola de calor recuerden igual si no cuentan con una herramienta así pueden enercerla con la plancha o su fuente de calor que ustedes manejen y simplemente vamos a hacer así como que giramos derecha e izquierda enrollo la otra entonces recuerden que también son 5 piezas de estas la otra y ya 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 muy bien y ya y ya y ya Vamos, regresamos, vamos y regresamos. Ahí está. Entonces agarramos nuestras cinco piezas de las que tienen los piquitos o cortadas en zigzag y vamos a empezar a enrollar. Así. Así vamos enrollando nuestra pieza. Y ya tenemos la pieza. Y vamos a continuar con las otras, así hasta que las cinco tiras nos queden bien pegaditas. Así vamos a ir colocando las tiras. Recuerden que son cinco. Y ya tenemos la pieza.